Bueno, ahora nos van a picar de la yerba canchada, que hay que esperar un montón de meses para poder tomar mate. Así que a ver, nos van a picar. Hace la diferencia que tiene. Esta es zafra 21, mayo 2021, zafra 20, y zafra 19 la que estamos moliendo ahora. Ah, mira. Cambia el color y cambia el aroma. A ver qué aroma tiene. Qué lindo. Ahora. Ahí estoy. La otra. Ah, esta es más fuerte. Más fuerte, dale. La yerba. No tiene tanto proceso. La yerba canchada. Ah. Ah, sí. Sí, este tiene un olor como ardido. Sí. No, está verde todavía. Claro. Bien pasó por el horno. Hay que cambiar. Eh. Por eso se necesita una maduración. Eh. Estacionamiento sería. Y después esta se vende, ¿se vende así, eso? No. Esta es parte de canchada, elaboración de secanza a canchada y ahora vamos a ir a parte de envasado. Y que ahí vuelva a pasar por el molino. Para ir al chén y al patrón. Después de todo el proceso de elaboración de secanza, estacionamiento y que llega hasta acá la parte de molino. Bueno. Bueno. Únicamente no podemos, acá por el tema de la certificación del IRAM, de las normas, no podemos tocar, únicamente le voy a mostrar, no podemos tocar de lo que tocábamos allá abajo. Porque acá llegaría el producto terminado. Claro. Entonces por eso. Esta sería la masadora mate que sí. Esta es la mate que sí. Que no, 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 no. No, 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 no. Ah, yo no quiero venir a trabajar acá, está fresquito acá. Toma, andan. Bien, es aquí. Yo es que te le decía que es diferente de la cherva. ¿Por ahí? Ve que está bien. Que no es un polvo. Yo que no es polvo. Claro, claro. Es, es, o sea, a ver si le hago más simple. Una manzana, o sea, le saca todo, la pulpa no más queda. Y esto te daría la pulpa en la hoja. No tiene ni el targuito, no. Eso es mate cocido. Muchos se venden mate cocido por polvo. El polvo no es mate cocido. Este es mate cocido. Ah, porque este se da mal a los intestinos. Sí. No, el polvo es ácido. Sí, es ácido. Claro, esta conocí. Gracias muchachos. Este es el primer envase que conocí. Sí, bueno, esto fue uno de los primeros, la única envasadora manual que todavía está es esa. Ah. El resto ya está automatizado. Sí, automatizado. Mucho ahora las bombas ahora están paradas. Pero podemos pasar para acá. Esto sería algo. El pan dulce no, eso aparte. Esto es hoja gruesa, hoja fina, polvo y palito. Esta es la común común y esto un poco más especial. No, esto sería la mezcla para un kilo de terva, la que compone un kilo de terva. Esto es la hoja gruesa, sería. De esto va de 32 a 38. Hoja fina, 42 a 48, 9 a 13, 19 a 24, 25 por ciento de polito. Eso sería lo que compone. Allá trago tener cada tanque tiene su hoja. Lo barro. Un tanque, hoja, después los tanques vos le vas dando una variedad de los de un tablero. Lista para salir. Lo barro, prácticamente, que van a estar. Sí. Hoy está todo parado por reparación. Por acá van los paquetes. Acá vamos a firmar la parte del pasado. Por aquello. Estantecito bajará la hierba. Acá puede firmar la parte de esta liga. ¿No? Esta es la parte. Acá vos podés, si vos regular los sensores. Allá vos podés hacer 10 por medio y 20 por medio, depende del pedido que vos tenés. No, del paquete. Sí. Estos serían los paquetes. Los paquetes serían aquellos allá. Este es de medio. Sí. Sí. ¿Querías lo de aquí y lo de medio? ¿Vos solo le cambiás los sensores? ¿Esto es de medio o aquello de kilo? Sí. ¿Vos solo le van a necesitar la cantidad de paquetes que vos querés irse por paquetes? La cantidad de... Sí. Después de en el área de la dorada también. Allá hay un camión cargando, saliendo para Pehuajó. Hay que ver si te haga algo más. Sí. A ver qué más. Vamos a explicarnos. Esto sería... Ya te he dicho en el paquete selección especial. Porque es la que tiene más estacionamiento. Más hoja gruesa. Menos polvo y menos bolito. Por eso algo un poquito por ahí más que como yo le decía hoy. Voy a decir una harina de 3.0, 4.0 y 5.0. Sí, sí. Tiene una calidad. Tiene una calidad. Esto, la tradicional es casi lo mismo nomás. De estacionamiento. Solo que por ahí tiene un poquito más hoja fina. Esta acá. Esta es la de espalada. Esto sería algo parecido con el mate cocido. Ese es más finito. Y tenés la suave. La suave sí tiene menos polvo. Por eso es suave. Y más hoja gruesa. Cuántas más hojas gruesas vos tengas, más suave hay que ver la hierba. Ahí está. ¿Eh? Y este es un chichito para regalar. ¿Qué es? Muy bien. ¿Está? Estamos en Andresito. En una hierbatera. Y vemos enfrente todas plantas de hierba. Y como... Como cerros. De todos los verdes habidos por haber. Y vamos a ver en la hierbatera algo muy curioso. Hay mucha leña. ¿Por qué usan mucha leña? Porque con esa leña la muelen y hacen astillitas chiquititas, chiquititas, donde prenden los hornos para secar a la hoja y palitos de la hierba cuando llegan del campo. Una planta de hierba mate. No es momento de cultivar porque tiene las semillitas. A ver si las podemos ver. Mientras tengan la flor o la semilla, no se pueden cultivar. No está apta para hacer hierba mate. Uy, cuántas semillitas que tienen estas. A ver, vamos a poner del sol para acá. Miren. Y entre la hierba mate hay este... Mandioca. Esas son plantas de mandioca. Ya aprendí un montón. Y acá estamos en la hierbatera, la unión o unión. Vamos a ver si conseguimos hierba canchada. Que es la hierba que dejan a secar en bolsones. Y acá está nuestro motorjón en marchita porque no lo vamos a apagar. Gracias. 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 Gracias.